El paso del huracán John en las costas de Guerrero ha cobrado la vida de al menos cinco personas, sin embargo, los daños materiales aún son incalculables. Estamos rescatando a quienes quedaron atrapados por la inundación cuatro días de lluvias consecutivos, como no se había visto en mucho tiempo. Vamos a continuar con las lluvias todavía el día de hoy y el día de mañana, de acuerdo a las imágenes de satélite que ustedes ven a mis espaldas. Seguimos teniendo entrada de humedad, ya no es directamente por la presencia del ciclón John, que ahora estormenta. Esta es la segunda ocasión en que John se intensifica hasta convertirse en huracán categoría 1 durante su trayecto, habiendo resurgido el miércoles de sus remanentes tras tocar tierra como categoría 3 en Guerrero. Últimamente, como que ha pegado muy feo, o sea, quién sabe, ¿verdad? El tiempo atmosférico, ¿ah? Residentes expresan preocupación. Todo aquel acapulqueño que pasó Otis, ahorita un dientecito es un trauma. Me queda otra más que irla de allá arriba, pues, que tenga un poquito de misericordia. Se espera que este viernes John vuelva a ser tormenta tropical, esta vez en tierra, a 35 kilómetros al norte de Michoacán y a 100 kilómetros al este sureste de Manzanillo, Colima, mientras las autoridades piden a la población resguardarse en el refugio más cercano. Prepárate, mantenga de verdad y es pendiente de las recomendaciones de protección civil, únicas zonas seguras, rutas de evacuación y el refugio temporal más cercano. El huracán John continúa avanzando por las costas de Guerrero hacia los estados de Michoacán y Colima. Mientras tanto, protección civil busca minimizar los daños y proteger a la población. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México.